Yo me quedo acá, yo me quedo acá... ¡Ey, ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Hay alguien que me puede ayudar? ¿Qué pasa? El Eda se siente mal, no sé qué le pasa. Que se siente mal. ¡Estrella! ¡Estrella! ¿Qué es eso? Es el líquido de Mercurio. Por suerte se lo saqué mientras Elio dormía. ¡Ah, Estrella! Hola, Santiago. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Podés venir a mi casa? Porque mi tía está desesperada que dice que le pica, que le pica y que vos la podés ayudar. Yo no sé si se volvió loca, si lo de ustedes es contagioso. Ah, no, no, no. Muy bueno que viniste, Santiago. Yo me voy a ocupar. Estrella, va para allá. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Catia, no sé dónde se metió Santiago! ¡Ay, por favor, que aparezca! ¿Qué querés que la traiga corriendo? Sí. Acá está, tía, la señora que vos querías para... ¡Ay, mirellita mía! ¡Tanquila, tranquila, Elena! ¿Me permiten? ¿Me pueden dejar sola con la señora? Nada, nada. ¡Vamos, chicos, por favor! ¡Necesito que me queden! ¡Por favor, por favor! ¡Voy a estar bien! ¡Ay, Estrella, por favor! ¡Tanquila, Elena! ¡Tanquila! ¡Qué desesperada! ¡No sabes cómo me pica a él! ¡Tanquila! ¡Dese vuelta, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, ay! ¡Con esas manitos mágicas que Dios te dio! ¡Haga algo, por favor! ¡Porque esto me pica mucho! ¡Va a durar una eternidad! ¡Esto no se termina más! ¡Estoy desesperada! ¡Dios mío! ¡Tanquila, Elena! ¡Ay, ya no sé! Tranquila, querida, tranquila. ¡No sé! Permítame. Le voy a poner la mano. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, por favor! ¡Por favor! ¡Me pica mucho! ¡Me pica mucho! ¡Ay, me pica, me pica! ¡Me pica, me pica! ¡Ay, Estrella, deja que cante! ¡Deja que quiera como yo sé! ¡Santi! ¿Estás acá? ¡Ey! ¿Pero qué te reís, Santiago? No, es que hacés cada pregunta, Goma. Pero es que pensé que te había sido, ¿no? Sí, estás acá. Yo te digo, no, no estoy acá. ¿Y el examen que tenías que rendir hoy? No, no lo voy a dar porque no estudié nada. ¡Tenés que ir! ¡Uy, ya! ¡Taca, aparecés así! ¿Y me decís lo que tengo que hacer? Soñé que te iba muy bien. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién te dijo que te meta, nena? Tenés razón. Yo no te puedo decir lo que tenés que hacer. Santiago, tienes razón. No, ¿vos también? Pero tenés que rendir el examen. No te podés rendir tan fácilmente. Va, vos sos medio cabrón, así que no vayas. No, quédate acá conmigo. No vayas. Solo voy, solo doy, me siento. No, quédate acá conmigo. No, quédate acá conmigo. No, quédate acá conmigo. Gente triste de caminar. Mi facultad ha sido esta calle. Quise ser así como soy. Y como un perro voy Siguiendo el sol sin saber qué hacer Más pasa el tiempo Más veinticinco soy ¿Estás mejor? Si estoy mejor Mira Nada Nada, absolutamente nada Sos increíble Ay, si supieras Los médicos me dieron pastillas pomaditas Y no pasaba nada Y resulta que apareces vos Con estas manos Estas manos hacen milagros, estrella Tengo algo para vos ¿Qué? Te quiero pagar ¿Cómo? No hay precio para el alivio que me trajiste a la vida Pero yo no lo hice por plan No se hable más Eso es tuyo, te corresponde Si pudieras curar otras heridas Pero bueno Gracias 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 ¿Qué manos? ¿Qué manos? ¿Pasa algo? Elena me pagó por lo de anoche No está nada mal ¿Lo besaste? Bueno, eso quise hacer Anoche cuando me levanté de la cama Lo fui a buscar Pero él no reaccionó como el señor de la televisión No sé Me gritó, me empujó, me rechazó Y después me dijo que me vaya ¿Sabés que yo también crucé para la casa de al lado ayer? ¿Sí? ¿Y vos qué fuiste a hacer a la casa de al lado? ¿Selene? ¿Selene? Ah Ya sé qué fuiste a hacer a la casa de al lado Fuiste ¿Cómo sabés? ¿Cómo te fue? Bien Chao Arruinate todo Todo, Lucía, todo Yo me maté laburando para ganarme la confianza de Elena Entrás vos y arruinás todo ¿Ahora vos por qué tenés que ganarte la confianza de ella? Porque para entrar a esa casa necesitamos tener aliados Ella tiene que ser nuestra aliada Yo soy el hijo del marido de ella No, no, querido, no, querido Vos sos mi hijo y yo no te voy a compartir con ella Ah, chocolate por la noticia que soy tu hijo No me digas, che ¿Qué me hace una escena de celos? Ahora, mira, mamá, no tengo ganas de discutir con vos Menos mal que no tenés ganas de discutir A vos no se le ocurra decirle a nadie que yo soy tu hijo ¡Ojo! ¿Vos me vas a negar a mí? ¿Cómo te voy a negar? Sí No sé, esto es lo único que falta Primero perdí a Manolo Y ahora voy a terminar perdiéndote a vos también Mi amor ¿Qué haces? ¿Cómo te fue el examen? Ah, súper Dame jodada ¿Qué? Dame jodada No, me fue bien No, la verdad te digo Me fue muy bien No, bien, re bien Pero si no sabías un pomo ¿Cómo te ves muy bien? No, no sabía nada No, la verdad Aparte, me puse a estudiar en casa Y me quedé dormido Taca Pero al toque Después en casa bailé con la más fea también No, no sé lo que fue Un despelot Pero me dieron la hoja Y no sé La leí Y de repente tenía todo Tenía todo acá Así Escribida y corrido Enrique primero No, un milagro No sé lo que fue Una materia menos No, me quedan dos Dos y me recibo A ver, hay que festejar ¿Qué es eso? Es que cosa No, eso es una Es que Bueno, como está el gimnasio cerrado ¿Viste? Por la hora Entonces ¿Pero qué es? ¿Qué cosa? No Anda a fijarte por tus propios medios ¿Fiesta? No Eso es un grande Para los amantes Y aquí seguro que es el nuestro Por la luz a buscarle Esta noche no vea De los que están escritos Que a quien le pone en mi manera Por la luz a este apiculo Esta noche no vea No hay nada que no pare Siente el cielo y esa tierra Si pasa que me pare Esta noche no vea De los que daño a poco Por andar encontrando estrellas Por el de que haban los ojos Si les pasa el tiempo Para los amantes Si me lo hará Será el momento ¿Cómo que volvió Lucía? Es que se apareció en casa y no sabés el batifondo que armó Bueno, bueno, tranquila, mujer No, que tranquila, no sabés las cosas que me dijo esa loca ¿Pero qué? ¿Te dijo todo? Nada se guardó Cayetano, nada Qué estúpido que soy Yo sabía que tarde o temprano te ibas a enterar de lo del hijo de Manolo Digo, yo te lo iba a decir Pero te enganchaste tanto con el Imanol ese ¿Imanol? Hola Elena, hola Elena, Elena ¿Qué pasa, Renita?